Hagan cojra up y que hambre para el champú Aleluya Cristo está en la lucha hoy Si quieres hablar y poner habla Si quieres comunicar, si quieres comunicar Si quieres comunicar, si quieres comunicar Si quieres comunicar, si quieres comunicar Si no, si Cristo está en la lucha Pide todo a Él Cristo está en la línea Decirle todo a Él Cristo está en la línea Pide todo a Él Cristo está en la línea Tienes tus problemas Decirle todo a Él Tienes tus problemas Pide todo a Él Tienes tus problemas Decirle todo a Él Cristo está en la línea Y ahora Quieres tú y amarle Decirle todo a Él Quieres tú y amarle Pide todo a Él Quieres tú y amarle Quieres tú y amarle Cristo está en la línea, pide todo a Él Cristo está en la línea, decíle todo a Él Cristo está en la línea, pide todo a Él Cristo está en la línea Tienes tus problemas, decíle todo a Él Tienes tus problemas, pide todo a Él Tienes tus problemas, decíle todo a Él Respuesta en la línea, pide todo a Él Quieres tú y amarle, decíle todo a Él Quieres tú y amarle, pide todo a Él Quieres tú y amarle, decíle todo a Él Cristo está en la línea, pide todo a Él Quieres tú y amarle, decíle todo a Él Quieres tú y amarle, decíle todo a Él Quieres tú y amarle, cuente todo a Él Cristo está en la línea, decíle todo a Él ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando hay comida, no, no sucede eso La obra del Señor cuando ellos están buscando a Dios en ayuno y oración Y Dios es grande, Dios es perfecto Él tiene toda potestad Puede sanar la enfermedad Lleno de gracia y bondad Es nuestro Jesucristo Un día papá Dios llegó a ti Y Dios es grande Y Dios es grande Puede sanar la enfermedad Después de un sueño Él tiene toda potestad Puede sanar la enfermedad Lleno de gracia y bondad Esto es nuestro Jesucristo Todos cantamos Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Y Dios es grande Lleno de gracia y bondad Después de un sueño Música Luz Música ¡Gracias! 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 Adórele Adórele El primer amor de tu vida es el Espíritu Santo Adóreme ¡Gózate, mi hermana! ¡Gózate, mi hermana! ¡Gracias! 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 Un día nació esta alabanza Y mi corazón yo estaba tirado en el hospital Mi esposa llorando buscando a Dios La familia no hallaba que hacer Pero un día sanó mi corazón Pagó mis deudas Me dio las bendiciones que yo necesito Pero no llegó así nada más Llegó porque te escudió Quítas David culió Y el año de la vida Un día nació esta alabanza En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pueblo mío que el Espíritu Santo Pueblo si se humillaron delante de mí Van a ver la respalda de mi presencia Para aliviar la familia a mi hermano Carlos Sus hijos, sus hijas Dice esta alabanza lo endonamos en corrido Los que con lágrimas sembraron Con riego sigo segará Después de eso vamos a cantar los coros Para la honra de Señor Los que con lágrimas sembraron Con rego sigo segaron Donde sus lágrimas regaron Donde sus lágrimas regaron Hermosas plazas crecerán Los que con lágrimas sembraron Con rego sigo segaron Con rego sigo segaron Con rego sigo segaron Donde sus lágrimas regalaron Con rego sigo segaron Con rego sigo segaron Con rego sigo segaron Con rego sigo segaron ¡Vamos! Con rego sigo segaron Ausmار Con rego sigo segaron Con rego sigo segaron Es tanto yo me acustir Y la voz me estiró Y lo que me decía aclame a mí y te responderé Es tanto yo mi angustio y la voz de Dios Y lo que me decía aclame a mí y te responderé No te dejaré ni te desampararé Confío en las palabras que dijo el Señor No te dejaré ni te desampararé Confío en las palabras que dijo el Señor ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Liberto, jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 Habla con papá 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 Sí, sí, sí Tal Reshinich Tal Reshinchabu Siermo mío, Carlos Reshinich, chaveareuart Jnkinan janim Reshinchabu Kinkinan tomar control Son inicio, son inicio, son inicio Siervos y siervas del Espíritu Santo Si van a preparar igual más Si van a preparar y pensar Si van a preparar y si Si van a preparar adoración Cual que van a transmitir El Espíritu Santo Para que van a transmitir Evolución y poder Ruc clic en tu tipo de libro El Espíritu Santo Hay que hay que servir El Espíritu Santo A Dios ¿Qué hay que usarlo? ¡Si van a transmitir Que el poder de Dios El Luis Qua palabra de Dios ¿Por qué no nos da Dios? Y hay que usarlo El Espíritu Santo Y hay que usarlo ¿Por qué no nos da Dios? Que siento, oh Y no eres ni consolador Y no eres ni consolador Y no eres que comas a lenguas Cuando quito arriba en el mar Uraba es, uraba que andalas el sol Que amaba sin, amaba Cantar y vasaya Uraba amaba sin y mi Cantar, amaba sabara Amaba sabaya Sierva mía El Espíritu Santo Con amas No plan lo que Riquetum chavochiqui Que van a nabral El Espíritu Santo Lo que van a revelar En Agbitec Se cuci va de cabilo Se cu inicio va de cabilo Riquetum chavochiqui Van a nase suceder Hualan el Espíritu Santo Y ko achkim kiñikna I ko solistas I ko cantantes I preparado chenil Xem que non te entender Ike llamada Rukitchnikishilskich Ko ya yamil Ko ya mechum Ko ya Ko ya momentos difícil Kirashih Xe hay ay Tchnikimakotokar Riu animar Y pensar Chere Espíritu Santo Xakuakishkimluhuk Xakuakinitzkuch Chere Espíritu Santo Ixkulau Ikistukuri Yamada Tchnikishilskich Ogun plan Pirikaslemal Chere Espíritu Santo Ogun alabaral Chere Espíritu Santo Xem hajunimel Milagro Prukaslemal Kiniqbachivek Ya muy pronto Kivilo lo kikin Arrug Chere Espíritu Santo Imanov Gia revelar Ichokan Alapuese Yibko Y alapuese Konu plan Kiman cumplir Nukhol Chere Espíritu Santo Xakichinatskuch Xina chamez Kaya testimonio Varal Chere Espíritu Santo 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 No es nada Chere Espíritu Santo Redesprecio Chere Espíritu Santo Chere Espíritu Santo Pero minkuna driván y mar, eis hui om, importante, chilencich quinnitskume, nico bam priu animah, minkina telar eschom, minkina telar difizilik ashek, minkina telar enumek, minkina telar eskechic, guando jex ish, konfiado, chui etsia del Espiritu Santo. Pero harikotu, chenek ezenem, kiranchen uoche, kikiz baygushu, pago née kua pitanak, kikiz baygushu née kua, nolpe tanechchun e uocheleu, no es ese selu fin, sogenizio, 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 sogenizio. No te olvides José Casiano Y el mensaje cuando viste con tus ojos Que hay algo que cayó en el mundo, en este mundo Son mis mensajes que yo estoy hablando a mi pueblo No te olvides de testificar No te olvides de hablar a mi pueblo ese mensaje Lloraste cuando Chichabán recibir esa palabra Carateche y Azucano porque eres fuerte y poderoso Ravás amará Que yo lo es Ravás amá Quel cual es con oral y no me preparan Corigua tan mal Pero su tanche que ni escucha Es con conformista lo que no me entender pero que la preparación es como una mano y no me gusta que es casual y que es chavar en ti y no cuando cuando yo pienso cuando yo pienso que hay oraciones de ayuno o vigilia que enjarle que hace mal que hay momento que surte porque me encuentro el privilegio que es con el más privilegio que recogóle que en el que yo es mismo que se van a tomar es mismo y mismo que ya porque pensar que hay oraciones que hay privilegio pero que no es que es que es la preparación que es la ciencia avanzada sino que es que es mi espíritu que es el testigo de mi palabra Dios Dios Pastor Elmer, Charo, Charo, Espíritu Santo Confía en mí Yo soy, yo va tu Dios Tal lo que te he hablado en tu mente ¿Será que es por mi familia, por mi madre? ¿Por qué entiendo todo eso en mi mente? Soy yo, soy yo, dice Dios Preparate, prepárate Todo llega a su tiempo Todo llega a su final ¡Gracias! 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 Agustín, yo no sé cuál es tu necesidad, tu situación Si viene de papá yo sé que usted va a entender todo eso Lo que Dios me está revelando Veo una gloria, veo un lugar Especial para tu vida Solamente te dice Dios, humíllate Ponga de orar, búscame No te sientes solo, dice el Señor Aprenda de buscar mi presencia Y te vas a quedar como testigo de mi obra, mi gracia sobre tu vida Puedo ver un lugar muy precioso Que huilocatece por un lugar y que huilocateca por un lugar pero lleno de bendición Donde sale leche y miel, dice Dios Vas a ver una bendición para tu vida varón Yo no sé lo que estás pasando pero Dios te dice esfuérzate un poquito más Esfuérzate un poquito más Y te dice Dios, aprenda más tu paciencia Es lo que te necesita, paciencia y paciencia y paciencia Puedo ver ese lugar muy precioso Si viene de papá yo sé que usted va a entender esa palabra Y te dice Dios, te dice Dios Yo no sé si se puede hacer mal Pero él sabe que es un peligro Pero sabe ese peligro Porque viene Porque no usar paciencia Que la paciencia Que la paciencia Que la familia Dios sabe Que van a aprender Que van a humillar Que van a aprender Esa humillación Pero van a aprender Que van a humillar Y van a aprender Que van a amar a tu familia Que van a amar a mi esposo Que van a amar Todo va a salir de bendición El Espíritu Santo Doctor Que van a aprender Que hay una humillación Y un temor de mi espíritu Hermano Hermano Tomás Había aquí Tomás Cobral Que no sé si se puede hacer mal Que no se puede hacer mal Que no se puede hacer mal Pero no se puede hacer mal Para nada Como mento que a surten Puebe y garaje su cano Como Dios ya me ha dejado Un punto muy especial Había hecho arriba Y que te iba a practicar Pero ya no un coche La buena maica Me lo atajé Me encuentro a chuban Y que ya que han confesado Y que arcom la maldición Pero hagas de mal Acha tolic A trabajo me conto faltar Pero Dios Cuando haces un momento tan difícil Cuando me cortas Y ya te haces Dios Y que no haré Y que no haré Y nunca van a Por eso Dios Para que Que lo que caran Confirmar a mí Para que caran disfrutar Las ricas bendiciones Que Dios Preparar Ingeniero de San Juan En ese ministerio De alabanza Entre pocos meses Vas a sentir Un llamado de Dios Bueno Que no haré Entender El Espíritu Santo Que no haré Para el Señor Que no haré Para la paciencia Para el Señor Que no haré Y que no haré Y que no haré Que no haré Que el éxito Y que no haré Y que no haré Entre pocos días Que no haré Que no haré Llamada Para que Este mal Yo soy hijo de Dios No, no, no Si quieres ser mi siervo Dice el Señor Renuncia a toda obra De maldad Renuncia a toda obra De maldad No, no, no No, no, no Puedo ver Hermano José Casiada Pero puedo ver Una vitamina fuerte Y poderosa Parte del Espíritu Santo De Dios Que no haré Para el cuerpo Que eres Dolor de los pulmones Dolor de los brazos Dolor de cabeza Lujo 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 Espíritu Santo Dios Lujo Libre 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 Para adorar Libre Para predicar Libre Para ministrar Libre Para entender El pueblo El pueblo De Dios Puedo ver La gloria Del Padre Como se está Manifestando En tu cuerpo Puedo ver Ese dolor De cabeza Ese dolor De la mente Se va a desaparecer Con el fuego De Dios Puedo ver Como que Con las venas Muy Muy hinchado De sangre Puedo ver Que Dios Va a limpiar Y va a normal Tú me estás viendo En Estados Unidos Papá Dios está Ministrando Tu vida Deja que Dios Te ministra Deja que Dios Te llena Deja que Dios Te sana Deja que Dios Te levanta Deja que Dios Va 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 a prestar Tu vida Va a prestar Tu vida Deja lo que El Espíritu Santo Te llena Deja que El Espíritu Santo De Dios Obra en tu vida Obra en tu vida Obra en tu vida Obra en tu vida Puedo ver Esa sangre Muy cansado Como un hombre Implanta Cabenas Cobra Cerebro Se está Desapareciendo Con el poder De Dios Y usted Y usted Vas a sentir Esa liberación Yo no sé Nada Yo no conozco Como vienes Tu mente Tu cuerpo Pero estaba Viendo que Papá Dios Está haciendo Una obra Muy grande Muy fuerte Chavoc Chavoc Un joven Un joven Alá Aquí Alá Cobral A mí Daniel Que ganó Fuego de Dios Para que Se marcha A mí Porque Que es el primer amor De tu vida Tiene Tiene Pensar Que la Coca Bucca La Humanía Narra O O O O Porque El Espíritu Santo De Dios Porque Cantas Cantas Pero Agua Ni Más Fuego Ven 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 ¡Más! Una noche preciosa, una noche de poder, una noche de unción del Espíritu Santo de Dios ¡Más! Y yo creo que es la familia La gente que está en la vida, la gente que está en la vida ¡Más! 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 Papá como a contestar Puedo ver peticiones en esta noche Hay respuesta Fuego, fuego, fuego Pentecostés Fuego, fuego Pentecostés Derrámalo, derrámalo Competiciones Ginecutar Dios Competiciones Ginecutar Dios Competiciones Papá Dios Cuya respuesta Chela uchenimu chelal Hable, hable, hable Hable, hable Hable, hable Hable, hable Se está rompiendo cadenas Se está rompiendo cadenas Se está rompiendo cadenas Con la fuerza del Espíritu Santo De Dios Se está rompiendo cadenas 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.